En su acto de campaña en Carolina del Norte y previo a la conferencia de prensa en su campo de golf en Nueva Jersey, Donald Trump habló sobre su propuesta económica, un tema de interés para los votantes. Juntos conseguiremos impuestos bajos, regulaciones bajas, costos de energía bajos, tasas de interés bajas, inflación baja, para que todos puedan comprar alimentos, un auto y una casa. Los nominados de ambos partidos a la vicepresidencia acordaron debatir el próximo 1 de octubre y J.D. Vance, desde Pensilvania, arremetió contra Kamala Harris y sus políticas económicas. Una de las razones por las que tenemos a tanta gente que apenas sobreviven empleos con salario mínimo es porque Kamala Harris está permitiendo que 20 millones de inmigrantes ilegales afecten los salarios de los trabajadores estadounidenses, expulsen a esos inmigrantes ilegales y aumenten los sueldos a nuestros ciudadanos. En su primera aparición juntos en Maryland desde que Joe Biden retiró su candidatura a la presidencia, Kamala Harris habló sobre la reducción de los precios de las medicinas para las personas mayores, tema que se conecta con la prohibición a la especulación de los precios de los alimentos que planteará en su siguiente acto de campaña en Carolina del Norte. Todas las personas mayores de nuestra nación deberían poder vivir con seguridad, estabilidad y dignidad, por lo que en los Estados Unidos de América ninguna persona mayor debería tener que elegir entre comprar sus medicamentos recetados o pagar el alquiler. La campaña del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. intentó organizar una reunión con Harris sobre un posible papel en su administración. Si él se reitera la carrera y la respalda, pero no se materializó. Esto según el diario The Washington Post. Ángela González, Voz de América.